Los lunes a las 8 de la noche Oscar Merlo y Oscar Castellucci hacen No mires para otro lado Que vulneren tus derechos es violencia Abre bien tus ojos No mires para otro lado Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para ir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí, a las 13 en punto, estamos en la M740 Radio Rebelde para dar inicio a una nueva emisión de No mires para otro lado del programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Hoy quiero hacer una apertura muy breve pero quiero decirte que como parte de la lucha histórica que viene llevando nuestra Asociación Civil hace tantos años tratando no solo de pelear por la vigencia de la memoria de Martín Castellucci sino por cumplir aquel objetivo que nos pusimos desde el principio, desde aquellos casi últimos días del 2006, principio del 2007, que fue crear la Asociación Civil para tratar de modificar una realidad que nos había lastimado profundamente con el asesinato de Martín. Y pensamos y siempre creímos y seguimos convencidos de ellos de que uno de los caminos era no reemplazar al Estado con las acciones de nuestra Asociación Civil sino de trabajar junto al Estado, junto con el Estado en la construcción de políticas públicas que pudieran cambiar esa realidad que nos había tratado tan cruel y tan duramente. Vos sabés que en esa línea hace muchísimos años, muchísimos años, ya en el principio de nuestro camino, en el 2008, conseguimos la sanción de una ley nacional, la ley 26.370 que permitió la regulación de la actividad de los que se llaman controladores de admisión y permanencia, patoicas, así se los denosta normalmente, de los trabajadores y de quienes los emplean. Trabajamos muchísimos años, muchísimo tiempo por tratar de que esa ley fuera una realidad. Conseguimos muchísimo menos de lo que hubiésemos querido, muchísimo menos. Hemos trabajado mucho y seguimos trabajando mucho en la provincia de Buenos Aires para lograr modificar esa realidad tan cruel que permitiera que aquellos que trabajaban en la noche, en la nocturnidad, en los boliches, en los espectáculos públicos, dejaran de ser patoicas para que pasasen a ser controladores de admisión y permanencia. Que fuesen registrados por el Estado, habilitados por el Estado y que tuviesen una capacitación que les permitiese, además de trabajar en blanco, vivir una vida digna como cualquier otro trabajador. Ha sido difícil, dificilísimo ese camino. Tiene más espinas que camino limpio. Lo seguimos transitando. Pero esos 16 años de experiencia nos permitieron saber qué cosas tenemos que modificar. Y entendimos lo difícil que era tratar de ver cómo modificar los riesgos de la nocturnidad a través de una de las partes, que era el rol de los controladores de admisión y permanencia, los patoicas. Que era muy difícil avanzar de la parte al todo. La noche era un tema que estaba transitado, atravesado transversalmente por decenas y decenas de intereses. Bueno, después de recorrer tanto camino, lo que quiero decirte para abrir el programa de hoy, es que esta semana, esta semana, el día miércoles a las 10, vamos a estar presentando formalmente un nuevo proyecto de ley. Que tiene que ver con la nocturnidad. Esta vez pensamos que, como queremos trabajar con el Estado, necesitamos que el Estado tenga las herramientas para poder dejar de mirar para otro lado, porque muchas veces no el Estado, sino sus funcionarios lo hacen. Y a veces argumentan que no tiene esa herramienta. Si una de las herramientas que pensamos necesaria, es esto que proponemos en el proyecto de ley que presentamos este miércoles en la Cámara de Diputados. Es la creación de una Agencia Nacional de Nocturnidad. Es un espacio dentro del poder ejecutivo que pueda abordar la complejidad del tema de los riesgos de la nocturnidad, que pone en riesgo permanentemente a nuestros pibes, desde los diversos ángulos, de los diversos matices, de esa complejidad enorme. Donde se cruzan intereses, desde clandestinos, donde se cruzan los intereses de supuestos empresarios. También hay buenos empresarios de trabajadores, de los intereses de los pibes que tienen su derecho al ocio y a divertirse. Pero de muchos ámbitos del Estado que se entrecruzan en la noche y que es tan difícil de coordinar y que esto creemos es lo que ha llevado un poco al fracaso de la aplicación de la ley 26.370. Esto es el cruce de intereses del Ministerio de Seguridad, de Trabajo, de Educación, del área de Derechos Humanos, de la mirada y la perspectiva de la mujer en esta problemática. Entonces creemos que esta propuesta, que vamos a elevar el miércoles, que un grupo de diputados decidió llevarla adelante, encabezados por el diputado Eduardo Otoñoli del Frente de Todos de Santa Fe, va a permitir por lo menos abrir una discusión a todos los actores de este mundo tan complejo que es el de la nocturnidad para encontrar un espacio que desde el Estado permita diseñar políticas públicas realistas y además poder monitorear su aplicación. De esto se trata. La convocatoria para el próximo miércoles es completamente abierta, es a las 10 de la mañana, será en la Cámara de Diputados, en lo que se llama el anexo A en Rivadio 1841 y está abierto a todos aquellos que quieran participar, no sólo de la presentación formal, sino del proceso que va a abrirse a partir de ese mismo día, que es que puedan aportar todos aquellos que creen que tienen algo que decir sobre este tema, que tienen alguna responsabilidad sobre este tema, puedan participar para construir esa herramienta que después no puede fracasar porque la vamos a construir de este modo entre todos. Por eso desde la Asociación Civil Martín Castellucci hoy queríamos abrir el programa y decirte que el próximo miércoles a las 10 nos encantaría que nos acompañes ahí en el anexo de la Cámara de Diputados, Rivadio 1841, para poner en marcha este proyecto, para poner en marcha el proyecto. Esto no es el fin de nada, es el principio de todo. Acá empieza, después viene el largo camino, las comisiones, el debate, la aprobación, la reglamentación, las adhesiones, pero es una forma de ponerse en marcha. No vamos a mirar para otro lado porque estamos involucrados en este tema y queremos hacer de la noche algo que merezca ser vivido y que los pibes puedan salir tranquilos y que los padres podamos estar en casa esperándolos sin tener el corazón en la boca. Ojalá, ojalá esto no sea un tema de discusión de colores políticos, ojalá a algunos les interese. Estamos el año que viene y va a haber una campaña electoral. Bueno, que este sea un tema de la campaña electoral, que nuestros representantes se preocupen por la seguridad de nuestros pibes. Creo que este es el momento de abrir este debate y los invitamos a ser parte de él. Soy Oscar Castellucci, esto no mires para otro lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci que hacemos aquí cada lunes de 13 a 14 en la M740 Radio Rebeldi. Y voy rapidito porque este programa que hacemos con Oscar Merlo, con Paula Escuasi, con la producción de Ana Herrera, de Natalia Bravo, con Carlos Dimare poniéndonos en el aire, hoy tiene una propuesta de aquellas a las que habitualmente convocamos, de no mirar para otro lado. Siempre te lo dijimos, si vamos a hablar y si te hablan de lo que pasó con el submarino Ara San Juan, no mires para otro lado porque el que calla es cómplice. Y en este tema hay tantos cómplices que queremos poner con los trapitos al sol mostrándolo que vamos a estar charlando. Ya estamos charlando y vamos a posponer nuestro tema musical para un poquito más adelante porque está en contacto ya con nosotros, con Luis Tagliapietra. Ya lo conocés, nos ha acompañado infinidad de veces. Es un gran luchador, es un tipo que camina por hacer de esta sociedad un poco mejor desde su lugar, desde el dolor de haber perdido a su hijo en la tragedia que camina junto a nosotros. Y este espacio, hoy que es 14, mañana se van a cumplir 5 años de aquel terrible día en que se produjo la desaparición y esta semana se van a cumplir 4 de cuando fueron encontrados finalmente los restos de la era de San Juan. Y esa historia terrible de impunidad, porque sigue siendo de impunidad, sigue siendo de silencios, sigue siendo de falta de verdades que queremos que vos las escuches de la voz de quien protagoniza de su propio dolor una lucha para que se pueda llegar alguna vez a la verdad. Luis, te agradecemos mucho una vez más que nos acompañes. ¿Cómo estás? No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, sabes que coincido plenamente con tu forma de pensar, de ver las cosas. Estamos unidos en el mismo sentimiento, ¿no? Que es uno, creo que inexplicable, la pérdida de un hijo y a la vez también estamos unidos en este espíritu de lucha que a veces, calculo yo, pensamos, lo menos lo que a mí me pasa, que es una de David contra Goliath o del Quijote contra los molinos de viento, pero que vale la pena, ¿no? Vale la pena por nuestros hijos, independientemente del resultado. Y un poco esa es la tesitura que hoy nos toca vivir, ¿no? Porque pasaron cinco años y no solo la justicia está lejos, sino la verdad está lejos. Y eso es más grave todavía, ¿no? Pero bueno, las promesas hechas íntimamente nos obligan a luchar sin cansancio hasta el último suspiro y así, por lo menos así lo haré yo. Mirá, cuando pensamos en hacer este programa con vos, yo pensaba empezar por otro lado, pero, yo hablaba de silencios y a veces los silencios son terribles y a veces las distorsiones son mucho peor que los silencios. Por eso quiero empezar un poco por el final, ¿no? El sábado pasado un programa de televisión de un periodista que respeto mucho, de Tuny Coleman, en el cual se hizo un planteo que verdaderamente me sorprendió, me sorprendió. No solo me aclaró algo un poco la postura de ustedes, el comunicado de prensa que sacaron a posteriori, pero me parece que es inmerecido a la lucha tuya como cabeza de una de las querellas, que hay varias, a cumplirse cinco años, porque esto ha sido en función de la proximidad del aniversario, que se saliera con un tema totalmente descabellado en cuanto a lo que sucedió. Entonces, peor que el silencio a veces es una mentira y quiero que hablemos sobre esto, sobre lo que se dijo en ese programa y que ustedes puedan, que vos puedas expresar tu verdad en esto y la verdad de quienes te acompañan a vos como cabeza de una de las querellas. Sí. Es algo a lo que tristemente uno se termina acostumbrando, ¿no? A diferencia de lo que dijiste, a veces es preferible el silencio que la desinformación, ¿no? Entonces, en estos cinco años tuvimos muchas etapas de silencios mediáticos, comprensibles, por supuesto, porque en nuestro bendito país pasan tantas cosas que, bueno, que cuando en una causa no hay novedades, ¿de qué se va a hablar? Yo prefiero toda la vida, aunque no lo ideal, ese silencio a la desinformación, ¿no? Como ese dicho que dice, es mejor callarse y parecer idiota que abrir la boca y confirmarlo, ¿no? Y, la verdad, escuchamos muchas cosas en estos tiempos. Y yo me vi en la obligación moral de, por lo menos, hacer notar mi parecer, mi opinión al respecto, ¿no? Fundamentalmente cuando hablamos de medios masivos de comunicación, que más allá del rating que pueda o no tener el programa, estamos hablando de un canal de aire importante y, como vos bien dijiste, un periodista que a mí también me merece respeto, me hizo varias notas en el noticiero, en la radio, y me sorprendió ingratamente. ¿Pero qué es lo que me sorprendió ingratamente? Que no me invite, no me importa. Por supuesto, cada programa tiene sus limitaciones, y vos acá me estás invitando a mí, y a otras partes no, y cada uno es libre de... Porque, por suerte, vivimos en libertad, y es libre de, eventualmente, invitar a su programa a quien le parezca. Lo que sí uno no puede permitir es, primero, la mentira, y después, la distorsión de la realidad. Entonces, cuando se va construyendo en un programa de una obra, es una realidad distorsionada que, a la luz de los hechos hoy en día, es una distorsión claramente consciente, porque si nos ponemos a ver las cosas que se dijeron en aquellos primeros momentos, uno también las puede interpretar a la luz del trajín del momento, de la locura informativa de aquellos días. Pero ya hoy, que todo se puede tomar con otra perspectiva, con un expediente leído, estudiado, es irracional construir un programa de esas características, donde claramente fue en tendencia a imponer a la sociedad la idea de un hecho demostrado, cuando, como te dije al principio de este programa, si algo nos falta todavía, es conocer la verdad de los hechos. ¿Y por qué digo que nos falta? Y porque hay algo fundamental en cualquier investigación penal, que es la pata científica, ¿no? No quiero hacer comparaciones odiosas, y además vos las sufriste en carne propia, pero vamos a compararlo con un simple accidente de tránsito que involucra que una persona salga lastimada. Más allá de la obviedad que puede resultar el caso, la justicia lo primero que hace es realizar las pericias al automóvil, la revisación médica si la persona sufrió lesiones, o la autopsia si falleció, porque ningún juez ni ningún fiscal que se precie va a imputar a alguien, o va a impulsar un proceso penal sin tener claro esos hechos, sin tener claro cómo ocurrió el hecho, sin tener claro por qué se produjeron las lesiones o la muerte, y a partir de ahí establecer las presuntas responsabilidades penales. Esto es algo que es una verdad de perogrullo, porque es el ABC de cualquier investigación, no necesita ni ser abogado para entender qué es lo que corresponde. Entonces, escuchar a un... no supuesto, porque es un conocedor de submarinos, como el señor... ¿A Gursaco te referís? Gursaco, exacto, Gursaco, dar por demostrado cómo se hundió el submarino, incluso hacer una representación en 3D, de algo que no es que no está demostrado, sino que yo te puedo asegurar que nunca pudo ser así, en virtud de cómo se hallan los restos, y bueno, toda una construcción durante una hora de opiniones que ya a esta altura no corresponden, porque a esta altura hay cuestiones que sí podemos afirmar. Entonces, que el ex ministro de Defensa desconozca la auditoría que la propia Armada hizo previa a la última zarpada del submarino, es grave, porque la propia Armada dio cuenta de todos los problemas con los que estaba teniendo el submarino por falta de mantenimiento, ¿no? Entre elementos de seguridad vencidos, otros faltantes, cuestiones de seguridad no revisadas, el dique seco no hecho, el dique seco es como el service del auto, ¿no? Si vos no te compras un auto nuevo, sino en realidad sacás el auto del taller, tu auto modelo 85, que lo llevaste para que le hagan el motor a nuevo, frenos, embrague, ¿no? porque ya no daba más. El mecánico te dice, bueno, mira, traeme los tantos kilómetros que hay que ajustarle la tapa de cilindro, traeme los tantos kilómetros que hay que cambiarle el aceite, etcétera, etcétera. Cuestiones de mantenimiento que son elementales, pero que además son fundamentales para que el auto siga funcionando correctamente. Si vos hiciste el motor a nuevo, todo nuevo, y pasaron 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 kilómetros, no le cambié el aceite, no le haces los ajustes que hay que hacerle y demás, y después en un viaje seguir de largo en una curva, habrá que ver si la reparación se la hiciste con repuestos originales, chinos, la hiciste mejor, peor, pero sin dudas esa falta de mantenimiento clave deriva en el accidente, y cuando hay un conocimiento previo, porque el mecánico te viene repitiendo 20 veces, che, que tenés que traérmelo, porque hay que hacerle esto, 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 y vos le decís, no, el mes que viene, no, el año que viene, igual mandás a un empleado tuyo a viajar en esas condiciones, a Ushuaia, reitero, se mata en la ruta y ¿quién es el responsable? La respuesta es muy sencilla, entonces me llamó mucho la atención que el exministro lo desconozca, porque obviamente tampoco el otro exministro, Aguad, con responsabilidad absoluta en este ítem, podía desconocerlo, o sea, podía desconocer cuestiones particulares del submarino porque no es submarinista, pero no puede desconocer un informe escrito y elevado a su ministerio de la Auditoría General de la Armada diciendo, este submarino no puede seguir navegando hasta tanto se le da todo esto. y muy por el contrario se le ordena con firma del ministro y del entonces presidente Macri un plan de operaciones complejo, difícil, donde incluso involucró el hundimiento del arazomellero, un buque en desuso que se le usó de blanco de tiro, en la vereda de Malvinas, porque este ejercicio el mayor en 30 años fue realizado cerca de la isla de los estados en una provocación bastante importante a los ingleses y a Malvinas, más allá de los derechos indiscutibles que tenemos nosotros sobre las islas, hay una realidad que no podemos desconocer y que implica que hoy es un lugar inexpugnable y que hay los famosos tratados de Madrid que nos obligan a informar este tipo de actividades que no se informaron tampoco debidamente. Entonces, básicamente todo esto significó lo que se llama jurídicamente una elevación ilegal del riesgo producido en una situación en donde los superiores tenían el deber de cuidado de estas personas por ser sus subordinados y bueno, todo esto no se dio y llama mucho la atención te repito que quienes participaron de este programa a diferencia de cómo se llama el tuyo hayan mirado para otro lado y hayan alimentado la historia oficial de los corruptos que son claramente responsables por la muerte de nuestros hijos. Merlo, tenés Merlo y Paula Escuasi. Paula, tenés una pregunta? Dale. Sí, ¿qué tal Luis? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy abogada y específicamente quería consultarte el estado actual del expediente si está para elevarse a juicio o si faltan más allá que sabemos que no hay una vocación de investigar y de imputar a funcionarios, ¿no? Pero, ¿cuál es el estado concretamente actual de la causa? Bueno, te agradezco la pregunta porque es muy preocupante. Lo de la voluntad ni hablar, yo creo que ya superamos la la posibilidad de que de que sea una cuestión de ineptitud de la jueza que claramente lo es una causa que sin duda le quedó grande desde el principio. Estamos hablando de una jueza federal en la ciudad de Caleta Olivia, una ciudad pequeña santacruceña originalmente en el 2007 antes de ser nombrada en ese juzgado era una abogada de familia. Estamos hablando de la doctora Marta Yañez. Digo porque si no los nombres es bueno recordarlos. Por supuesto. O sea, una jueza no formada en el derecho penal que por supuesto todos vamos aprendiendo todo el tiempo pero acostumbrada a causas menores, ¿no? Es una ciudad que incluso en materia federal tiene poca actividad, tiene más actividad por ejemplo en el fuero administrativo, contencioso administrativo laboral que en el federal penal, ¿no? Entonces es una jueza que estaba más acostumbrada a lidiar con conflictos laborales con el Estado o pequeñas causas de drogas o algunos prostíbulos donde había alguna cuestión de trata de personas pero estamos hablando todas de causas consideradas menores, ¿no? Entonces de repente se encuentra con esto que le quedó grande sin ninguna duda ella misma lo ha reconocido en algunos proveídos. Ahora la realidad es que intenté vanamente y con humildad por supuesto pero vanamente en marcarle el camino como que de llante uno va proponiendo, ¿no? Medidas de prueba, acciones y demás y ahí es donde se fue viendo la hilacha donde obviamente cuando cuando desoye directamente a todos los planteos de la querella ya es complicado. Perdón Luis, ¿le quedó grande y hizo algún esfuerzo para que le quedara menos grande? No, no, por eso te digo yo creo que después de vino en un acto directamente de corrupción que calculo no podré demostrar nunca pero te grafico una situación la primera medida que le pido como querellante es que ordene el allanamiento de la base naval de Mar del Plata porque los familiares que ahí estaban veían movimientos altas horas de la noche vehículos llevándose cajas con no se sabe qué entonces como medida urgente le pido el allanamiento que aparte la doctora como colega seguramente tiene claro que 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 ni siquiera los abogados lo tenemos que pedir es algo que 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 funciona casi automáticamente en cualquier investigación incluso menor es parte de la BC de de cualquier proceso penal primero tratar de resguardar la prueba que puede que puede haber bueno yo lo pedí formalmente el 27 de noviembre del 2017 y recién ordenó los allanamientos el 20 de enero del 2018 después de que volvió de vacaciones porque además como como en Caleta Olivia por por ser una zona digamos dura en cuanto al clima la feria judicial empieza una semana antes empieza el el 23 de diciembre y y termina el el 30 de enero la señora se fue de vacaciones porque ya la tenía programada no hace falta que yo la recuerde como 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 estaba el país en en vilo en aquel momento no bueno se fue de vacaciones volvió el el 20 de enero se fue un mes y cuando volvió ordenó los allanamientos ahí obviamente ya uno descreyó de todo y empezamos a a a tratar de imponer con mayor efusividad las las medidas que que entendíamos necesarias incluso propusimos expertos de parte entendiendo que que ni la jueza ni yo ni ningún abogado entendemos ni de submarinos ni de ni ni de cuestiones de la armada había documentación por ejemplo de la armada codificada que 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 no no entendíamos nada entonces necesitábamos expertos que que nos asesoren yo por supuesto tuve la ayuda de gente maravillosa y aprendí muchísimo en poco tiempo y entendía que la jueza necesitaba lo mismo sin embargo no se rodeó nunca que podía ser la que nosotros le propusimos o cualquier otro pero también es parte del ABC de cualquier investigación penal el que la jueza se se nutra de expertos en materias que no maneja bueno salvo que no quiera hacerlo exactamente nada esto ocurrió se tomó de licencia todo el mes de febrero del 2018 por una supuesta enfermedad del marido después en marzo se tomó 15 días más de licencia porque el hijo tenía tuvo una apendicitis y yo estoy seguro que esas licencias fueron en el marco de una clara negociación para que la causa hoy termine como está la síntesis doctora es que la causa hoy en día está con dos intentos por parte de la jueza de cerrarla y elevarla a juicio con procesados oficiales de la armada por estrago culposo que con el agravamiento de la muerte de 44 personas significa una escala penal que va de un año a cinco obviamente es carcelable y por eso hoy están en sus casas sin ningún problema pero lo más grave no es que haya intentado elevar a juicio a estas personas ni por esa calificación legal lo más grave es que todavía no conocemos los hechos porque no se hizo ninguna pericia desde que encontramos al submarino aunque nosotros igual pedimos pericias antes porque hay que peritar documentación hay que peritar un montón de cuestiones hay que peritar manuales operativos que fueron traducidos por la armada y que no sabemos si son fieles a los originales alemanes o no o sea si se hicieron las cosas bien operativamente antes y también documentación relacionada con los trabajos de media vida que hay que peritar también para ver si esos trabajos efectivamente estuvieron bien hechos eso lo propusimos antes de hallar el submarino pero después de hallar el submarino es como investigar la desaparición de una persona que presumís fallecida y de repente encontrás el cuerpo ¿qué hace cualquier juez que se precie? le hace la autopsia lo primero lo primero que hace no importa si ese cuerpo que encontraste lo ves con cinco tiros en el pecho ningún juez que se precie presume que murió de cinco tiros en el pecho va hace la autopsia porque tienen que establecer recientemente las causales de muerte es el cuerpo médico forense estamos de acuerdo en esto entonces encontramos el submarino y con mucho esfuerzo porque sentimentalmente para mí fue muy duro estuvimos seis horas filmando los restos fotografiándolos y yo personalmente me ocupé de que no haya un tornillo sin filmar y sin fotografiar pensando justamente en esta tarea pericial y que lo más lógico era convocar a un equipo de expertos para que vean esos videos y esas imágenes y no sé si alcanzarán para determinar los motivos del hundimiento seguramente van a haber que hacer otras pericias incluso in situ y demás eso lo dirán los expertos pero pero como comienzo lógico tienen que analizar y peritar eso bueno pasaron cuatro años y no solamente no se peritó sino que ni siquiera tenemos conformado un equipo de peritos no tenemos un perito nombrado ni por la jueza nosotros propusimos los de parte propusimos instituciones gubernamentales de países como Francia o Países Bajos por una experiencia en investigación de incidentes y accidentes marítimos enorme que nos brindan su ayuda gratis si son invitados sin embargo la jueza no los invitó y repito no nombró ni siquiera un ingeniero naval argentino para que para que el asesore así de mal así de mal estamos Luis me permitís un segundito tenemos que hacer una pequeñísima pausa dos minutos nos esperás y le decimos a nuestros oyentes que estamos en No Mires para Otro Lado AM740 Radio Rebelde estamos hablando con Luis Tagliopietra es la cabeza de una de las querellas por la causa que se tramita en Caleta Libia por el hundimiento por la desaparición primero y el hundimiento después del Ara San Juan papá del teniente de Corbeta Alejandro también Tagliopietra de chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron durante años no hice nada con eso ya de grande Vanina mi compañera me dijo que podía ser hijo de desaparecidos pero algo me frenaba la culpa el miedo luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sino resolver y me animé a dar el paso animate a dar el paso si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos comunicate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias y como cada lunes escuchamos aquí en No mires para otro lado el spot de Abuelas de Plaza de Mayo si tenés dudas de tu identidad si pensás que alguien puede ser hijo de desaparecidos contactate con ellas porque solo la verdad te hace libre y esto de que solo la verdad te hace libre cuánto vale hoy que estamos charlando con Luis Tagliapietra y sobre el tema del hundimiento del Ara San Juan no sé si lo tenemos a Merlo ahí en línea sí, sí sí, cómo no con mala conexión Castellucci sí, comunicate al 1115 40310920 o anda a la casa de las abuelas Virrey Ceballos 592 planta baja 1 de la ciudad de Buenos Aires y antes de seguir charlando con Luis Tagliapietra comparto con nuestros oyentes dos o tres mensajes que nos dejaron seguidores del programa en el anuncio que hacemos en las redes sociales ¿no? uno de una seguidora siempre está con nosotros Mara Fernández Medina nos dice abrazo al señor Luis Tagliapietra aún sin justicia para su hijo y el resto de la tripulación del Ara San Juan y al equipo de No mires para otro lado siempre en el lugar correcto de la lucha por justicia y derechos humanos en la vida además Patricia Inés Lescano es muy contundente dice una sola palabra que es justicia y también firmes escuchando y apoyando abrazos para Oscar Castellucci y para su estimado Luis Tagliapietra de Natalia Verónica Gulino son oyentes que comparten nuestro mensaje en nuestro programa a quien les agradecemos mucho estar ahí del otro lado no sé Marlo si tenés alguna pregunta porque estás muy callado hoy sí, sí no, además tengo una conexión Luis la verdad que extraordinario los casos que diste porque a veces es necesario bajar a este comentario que hiciste del tema del motor de un auto todo el procedimiento porque los procedimientos de la justicia no soy abogado pero son tan tan claritos todos que vos decís ni lo mínimo bueno es terrorífico quería hacerte una consulta en relación a otro otro aspecto de acuerdo a la información periodística hay cuatro marinos procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado no te quiero meter en esta pregunta pero si cabe algún comentario ¿qué dice la Armada de esto y que ningún civil esté procesado aún? no la Armada no dice de nada estos cuatro también pasaron por un procedimiento militar que es el Consejo de Guerra uno fue destituido y los demás fueron sancionados con distintas sanciones administrativas pero vuelvo a lo que decía antes acá lo importante es saber la verdad de los hechos y voy a hacer y te agradezco el elogio uno siempre trata de bajar a tierra algunas cuestiones porque nosotros mismos a veces nos nos abrumamos con la información el tiempo siempre es limitado porque a veces son demasiadas cosas para para contar entonces tratamos de ser o trato por lo menos de ser lo más simple posible y sintético entonces digamos hasta no saber los hechos es muy complicado profundizar sobre sobre las responsabilidades uno puede representarse como les contaba antes las presuntas responsabilidades basadas en lo que ya sabemos ya se los conté pero haciendo un pequeño ejercicio que le damos a bueno que tuvimos cuando éramos estudiantes de derecho y que ahora como docentes se los damos a los alumnos hay lo que se llama la teoría del nexo causal o sea nosotros ya sabemos todo esto que el submarino no estaba en condiciones que tenía un montón de problemas que no deberían haber afrontado una misión de las características que le encomendaron que incluso cuando tuvieron problemas hicieron las cosas mal pero imaginémonos hipotéticamente porque no hay ninguna prueba de ello que que entre medio de estas circunstancias aparece un submarino inglés y y lo hunde de 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 algún modo no no fue torpedeado porque los restos dan cuenta de que no tiene ningún ningún agujero de esas características pero que que fue hundido por influencia de un tercero en derecho surge esta cuestión el corte del nexo causal entonces si si vamos a juicio en estas condiciones cualquier abogado defensor va a introducir esta teoría que además es de muchos argentinos hay muchos ha tenido muchos familiares incluso que 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 piensan que que la la una posibilidad cierta de que de que hayan sido atacados pero bueno haber pasado incluso una cuestión accidental de de una colisión con otro bus que bueno yo como abogado defensor puedo introducir cualquiera de estas hipótesis y como no hubo una tarea científica para ratificar o descartar cualquier hipótesis en un juicio general y público el introducir esta posibilidad implica activar la garantía constitucional del indubio prorreo o sea en caso de duda se beneficia al imputado entonces si hay dudas sobre cómo se desarrollaron los hechos y cómo fallecieron nuestros hijos difícilmente nadie pueda ser condenado ni militar ni civil entonces yo hoy prefiero concentrarme y priorizar en en lo más básico que es esto que es realizar las pericias hacer todo lo necesario para para averiguar la verdad de los hechos y después ya te repito las responsabilidades ya van a caer por su propio peso por lo menos así lo lo entiendo yo y aplica para esta causa y para cualquier otra acá estamos muy acostumbrados a veces a que la justicia funcione en paralelo y eso está mal que yo un caso público como el asesinato de la pareja de Vicente López que que la pobre empleada doméstica estuvo como 20 días presa por las dudas mientras la justicia investigaba después le dije discúlpeme si discúlpeme pero nadie te devuelve ni un día ni 20 ni nadie preso no solamente lo que pasaste ahí sino todo lo que va pasando en tu cabeza ¿sabes lo que es imaginarte que estás preso por un doble homicidio y que vas a estar el resto de tu vida preso aunque te lo imagines por un ratito es irreparable ese daño y así funciona nuestra maldita justicia que no te la tengo que explicar a vos Oscar justamente pero que también nos debemos trabajar muy fuertemente por mejorarla porque la verdad está todo mal está todo mal funciona todo demasiado mal demasiado burocrático demasiado lento demasiado injusto y bueno yo tengo el honor de 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 conocer a familiares de víctimas de la AMIA de de Lapa de Río Tercero y han esperado años y años y años y no algunos directamente no han tenido directamente ni respuesta ni justicia y otros todavía siguen con respuestas a medias y y eso yo me siento en la obligación de que de que tenemos que hacer algo para para que no pase porque damos la vida y la perdemos sin justicia ¿no? y no valga la redundancia no es justo ¿Paula? Sí, yo coincido con lo que decís vos Luis y quiero agregar tres cuestiones básicas primero que una mala investigación o una investigación incompleta genera impunidad la misma impunidad que generan jueces que no están calificados para ejercer su función nosotros tenemos un colegio de abogados que nos controla permanentemente tenemos plazos que cumplir tenemos que perfeccionarnos constantemente pero los jueces no cumplen con los mismos requisitos aunque hay reglamentación que así lo establece pero ellos gozan de la misma impunidad que gozan los poderosos son parte del poder ¿no es cierto? entonces me parece que es fundamental lo que vos decís que respecto a los auxiliares de la justicia quiero aclarar esto uno no exige a los jueces que sepan de submarinos pero hay cuerpos que si saben del tema y son auxiliares de la justicia son quienes les explican a los jueces les describen a los jueces y en este caso en particular que sea un organismo del extranjero me parece que sería muy bueno porque acá suben la propia armada que son los propios organismos militares quienes ejercerían esta función no salían de imparcialidad porque sabemos que son se manejan faulalmente entonces me parece que hay que existir para verificarte un poco la situación hay distintas agrupaciones de ingenieros y peritos navales que le han mandado listas a la jueza ofreciendo digamos a todos sus matriculados y y y ya te repito nunca se rodeó de gente ironia después otra cosa son las pericias en sí mismas que ahí es sin buena duda nosotros lo entendimos así por eso es que propusimos estas organizaciones extranjeras incluso el propio fabricante del submarino para que participe porque claramente son quienes pueden brindar la mayor objetividad posible aunque ya sabemos que que los objetivos son los objetos y y los sujetos somos subjetivos pero pero la obligación es que es que haya la mayor transparencia y objetividad posible y por eso es que es que cada parte también propone a su perito de parte y en esta en este equipo en conjunto bueno hay más posibilidades que que se lleve a a a la verdad objetiva más más próxima pero para ello tiene que haber eh eh voluntad y y y y proactividad por parte de la jueza como vos describías los auxiliares de la justicia no caen por sí solos o sea tienen que ser convocados eh por la jueza están a disposición pero si la jueza no lo duda como como volviendo al otro ejemplo como si la jueza dice no no le voy a hacer la autopsia y el médico forense no puede ir y hacerle la autopsia por por motus propios entonces ahí donde donde queda eh grotescamente en evidencia el el accionar espurio de de la jueza y y del fiscal que que es un fiscal subrogante muy joven y que evidentemente eh al menos está por lo menos eh limitado por 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 la figura de la jueza a cargo nosotros estamos eh haciendo mucho digamos utilizando todos los medios posibles para 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 ver si se puede conformar ya desde hace tres años una fiscalía especial de investigación similar a la de la AMIA independientemente de 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 los resultados discutibles que que esa en particular pudo haber obtenido o una unidad de de investigación dependiente de del del Ministerio de Justicia eh estoy trabajando mucho con eso y y y tratando de dar la factibilidad como una manera de marcarle el camino a la jueza que evidentemente como querella no hemos podido eh marcarle así que bueno vamos a ver eh lo que nos queda es seguir luchando ¿no? y como dije en un principio eh utilizar todas las herramientas que nos brinda la ley para para poder hacerlo como como párrafo parte eh de 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 esta postura grotesca y evidente de la justicia está el fallo de la Cámara de Apelaciones Federal de la Ciudad de Buenos Aires eh que determinó que que espiarnos durante más de un año eh a ciudadanos comunes y corrientes era legal algo totalmente insólito que obviamente si bien eh no no tenemos a votar a la vida interna y no podemos acceder directamente a a a la justicia internacional anoticiamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al relator de asuntos jurídicos de la ONU de esta situación que que es de tal gravedad que que nos supera a nosotros inclusive porque un fallo que quede firme de esas características habilita que Oscar Paula o Mario o quien fuere sea espiado con el solo argumento de que porque le peticiona algo el presidente eh pudiera ser eh peligroso para su integridad física ¿te acordás de los integrantes de la Cámara? porque siempre yo quiero hacer memoria con los nombres Bruglia Bertuzzi y Llores que por supuesto que casualidad los denuncié que casualidad además de anoticiar a estos organismos internacionales eh los denuncié ante el Consejo de la Magistratura de la Nación ya hay un 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 expediente iniciado hoy virtualmente el Consejo está paralizado por esto de que se está conformando y bueno van a gozar de impunidad por por mucho tiempo ¿no? lamentablemente pero a mí no me tiembra el pulso y ya te repito los denuncié eh porque no solo incurrieron en en prevaricato y y y abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos por porque han desconocido grotescamente a la ley de seguridad de seguridad interna a la ley de inteligencia nacional eh a nuestra propia constitución nacional el artículo 19 es inobjetable en ese sentido eh y por supuesto los tratados de derechos humanos internacionales que están incorporados en nuestra constitución eh es es de una gravedad tal o sea es tan grave el espionaje que sufrimos que que nos remitió a las peores épocas de los años 70 porque a nosotros además el fallo es es arquetípico porque por un lado reconoce la prueba o sea eh los tres jueces reconocen que que las actividades de espionaje fueron fueron hechas donde hubo incluso eh personas que se infiltraron bien en el estilo astiz eh entre nosotros y después ya te repito dijeron que era legal porque estaba involucrada la seguridad del presidente cuando 364 o 63 de los días que nos espiaron el presidente estaba en la Casa Rosada en la Quinta de Olivos en Europa o en Estados Unidos mientras esas actividades se dieron en Mar del Plata y en otros lugares bastante alejados del presidente salvo que pensaran que teníamos algún misil teledirigido o algo por el estilo realmente eh y esto lo digo con con todo el sarcasmo que 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 se puede interpretar eh es una una aberración jurídica este fallo esperamos que ahora la la Cámara de Casación lo lo pueda revertir si siempre nos queda un poquito de esperanza en algún lugar porque si no no podríamos vivir bueno Luiste te agradecemos mucho el tiempo eh vos sabés que no miramos para otro lado no nos gusta el silencio nos gustan las verdades nos gustan las verdades de los personajes peligrosos como vos este y y me gusta hacerlo y me gusta hacerlo este y y compartimos este el camino y compartimos una una historia en común así que infinitamente agradecidos eh a nuestros oyentes le decimos bueno que nos vamos a ver en otra emisión de no mires para otro lado que vamos a terminar con un tema musical que lo postergamos lo teníamos pensado para el principio pero que lo pasamos cada vez que hablamos del tema de 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 San Juan porque es el tema de haber pintado llame al mar que 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 desde que empezamos con esta historia muy allá al principio al principio de todo siempre me pareció que el tema era como parte inseparable de de la historia de la lucha de de Luis y de todos los familiares de los papás de las novias de las mujeres de los hijos este y en un momento la canción dice nunca sabrás lo que doble tu nombre no pierdo la fe y te sigo esperando y esta soledad que me sigue abrazando se queda aquí no se quiere ir y con esto nos vamos nosotros chao Luis gracias chao gracias gracias Pero nunca sabrás lo que duele en tu nombre, lo pierdo en la fe y te sigo esperando. Me siento así, como un niño perdido, nunca perdió, no quiere jugar, soñar o llorar, ni sonreír sin ti. Sí, no soy quien soy si no te tengo, creo en las manos de Dios y no en este absurdo dolor. Dirá el mar, ya no me sirve, no me da la calma, digo el último beso, te guardo en el alma. Ay, nunca sabrás lo que duele en tu nombre, lo pierdo en la fe y te sigo esperando. Y esta soledad que me sigue abrazando, se queda aquí, no se quiere ir, no sé qué hacer y crecer sin ti. Gracias por ver el video.